Podemos hablar, ¿verdad? Y aquel punto lo habíamos traído más o menos ayer Y es cuando a veces Por más cosas que a veces nosotros hacemos bien Y a veces siempre Hacemos lo malo Porque queriendo hacer lo bueno A veces hacemos lo malo Y te digo, mira Nosotros en esta vida, y hay que ser realistas Hay que ser realistas Porque ahora son las 8 y 1, identificamos para seguir con esto Identificamos y regresamos Es así Y llegamos otra vez al tema en esta mañana Así que dice, dice La religión, testigo, no celebra cumpleaños Pero cogen los regalos Así mismo es Así es, así es Mira Romano 7.21 Así que queriendo hacerlo el bien Hago esta ley en mí Que el mal está en mí Porque según el hombre interior Me deleito en la ley de Dios Pero veo otra ley en mis miembros Que se revela contra la ley De mi mente Y me lleva cautivo La ley del pecado Ajá Guau Eso es Este le está terrible Escribiendo algo por ahí Así que le queremos un montón Mira Como estábamos comentando Y eso es así ¿Por qué queriendo hacer lo bueno Hacemos lo malo? Porque a veces Y eso lo veo muchas veces Que personas que le sirven a Dios Y tú es de momento Una reacción en esa persona Pero ven acá Pero tú no eres cristiano Tú no eres esto Pero Y fíjate Podríamos hacer hasta en medio de preguntas Que cada cual deja La opinión de lo que piensa de eso ¿Por qué queriendo hacer lo bueno Hacemos lo malo? Y obviamente Cerrar con lo que Lo que verdaderamente pasa Porque obviamente Tiene una razón de ser Muchas veces Por el pecado Que fue engendrado en nosotros Y a lo que viene La transformación del hombre Que te digo No es fácil Miguel Porque Tú estás acostumbrado Mira Uno se acostumbra A lavarse la boca a cierta hora A levantarse a cierta hora Hacer las cosas a cierta hora Y cuando tú tienes un patrón De momento Romper completamente tu esquema Es bien difícil Hacerlo Y estoy hablando en cosas básicas Pero por ejemplo Tú vienes Que tú tienes un carácter ¿Sabes? Tú eres formado En un hogar Con carácter Con coraje Y entonces Ese carácter que está ahí Está en ti Entonces Tú menguales ese carácter tuyo A dejarlo a la manera de él Es bien diferente ¿Entiendes? Exacto Es bien diferente Dejarle ese carácter Porque entonces Ya tiene que morir ese hombre Cuando tú estabas de verdad Que tú eras autosuficiente Que tú hacías todas las cosas Y de momento Ahora No eres tú Ahora lo tienes que hacer Tienes que ser dependientes De la ayuda de alguien más Encuentras esa lucha Exactamente Y eso Está constantemente En nuestra vida Bueno Este mismo verso Que tiene el romano El mismo Dice Miserable de mí ¿Quién me librará De este cuerpo de muerte? Gracias a Dios Y a Jesucristo Así que yo mismo Con él Con la mente Sirvo la ley de Dios Pero con la carne La ley del pecado La lucha está ahí Exactamente Y constantemente Cada cual tiene su lucha Tiene su lucha Por eso ayer hablábamos En una parte De que no podemos Juzgar a las personas Porque aquel le dice Ah que tú eres cojo Pero tú eres ciego Pero tú eres esto Y pero tú eres lo otro Y a la hora de la verdad Todas las cosas Exactamente Haciendo esto Siempre Y a lo mejor Como ayer lo pusimos Inclusive ayer ¿Verdad? A Luis Que pusimos a Luis ¿Verdad? Que en un momento A lo mejor tiene una situación Todavía Que no ha podido superar La situación del Metadona Pero hay gente Que nosotros desde acá Hay momentos que quizás Se nos hace desesperante Pero no podemos entrar En el dedo Exactamente Hay gente que viene Ahora mismo Y te toma la medida Y a lo mejor El problema Esa situación De que no ha podido superarlo Pero hay gente Que no puede superar la lengua ¿Entiendes? Y hay muchas cosas Que están constantemente Y entonces nosotros Queriendo hacer lo bueno Hacemos lo malo Pero Hay algo que se puede hacer Y es penalizar la carne Y como se penaliza la carne A través La carne se penaliza A través de la manera En la que nosotros ¿Verdad? La búsqueda De acercamiento a Dios Y según más Nos acercamos a Dios Dios entonces Empieza a modificar Nuestra vida A modificar Nuestros pensamientos A nuestro hablar Y todas las cosas Para ser diferente Porque La vida Y mirando a Cristo Es lo que hace Ese cambio Exactamente Y tiene que ser Tiene que buscar Esa manera diferente Mira A veces nos damos Con situaciones Y a veces nos justificamos No Porque es que yo soy débil Tú me amas ¿Cómo soy? Yo perfecto Eso Dios lo sabe Que sí Pero el problema Es que eso a ti No te va a garantizar La imperfección Si en un momento Es como Es como tú dices Ay yo me como la luz Todos los días No pasa nada Yo pasa nada Pero el día que pase Sabes que te buscaste El Dios los pastores El día que tengas Un accidente de la luz No cobras Te van a multar Si te causas accidente A otras personas Te lo van a cobrar ¿Sabes? Mientras no pasa nada Y así mismo Es la persona Yo puedo tener Haciendo unas cosas malas Malas No señor Y yo me justifico Porque yo estoy haciendo las malas Pero a la hora que suene la trompeta Si te cogiste en eso Te quedaste Eso no te va a decir No bendito Le vamos a dar una oportunidad Para el cielo Porque las oportunidades Están en la tierra No en el cielo La diferencia En este tema Que te estás trayendo Pedro Es que Un momentito No se nos vayan No se nos vayan Exactamente Dios bendiga Buenos días Buenos días Dios le bendiga Amén Dios le bendiga Amén Dios le bendiga Pedro Sí Necesito un favor suyo Ajá Dígame que Yo soy el capellán Harry Miranda Ajá Harry Usted bendiga Amén Dios te bendiga Necesito Si usted tiene por ahí O lo sabe de memoria El número de teléfono El de Rubén Damián Si puede Te lo voy a dar Te lo voy a dar Porque ellos lo dan Te lo voy a dar Porque Está maravilloso Es que necesito Llevar un día ambulante A Edra Al programa de Edra Y él Tiene contacto allí Ok Ok Harry Dame un segundo Vérate No no Claro Vamos a hacer por una vida Sí amén Claro Es importante Vamos por ahí Vérate Entre tanto le invitamos A que sea parte del tema ¿Verdad? A la gente que está en sintonía Estamos hablando de un tema Hoy relevante 533-7722 533-7722 533-7722 7-722 Sí Muchas gracias Pedro Y usted bendiga Y para adelante Amén 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 Eso no pasa en otro lado Eso no pasa aquí nomás Pero como estamos hablando Está bien Vamos en esta mañana Como te digo Son cosas que tienen que En un momento Obviamente Hay que No puede No puede ser Exactamente No podemos decir Ay porque el señor No tiene que haber Una transformación Como tú dices De la luz Yo sé que está mal Lo que estoy haciendo Pero es que voy tarde Estás atado A esa mal Y todo va a estar Está cerrado Algo Y el día que pase Algo No está Y yo Te gustaría que la gente Llame y aporte esta mañana El tema Porque yo sé que hay gente Queriendo hacer lo bueno Hacer lo malo Que cosas todavía Hay en ti Habrá gente valiente Que se atreva a decir A aceptar las cosas Que tienen Que cosas todavía Hay en ti Que tú dices Contra señor Yo tengo que modificar O tengo que cambiarla Porque hay gente Nada más que piensa Pues obviamente Porque por ejemplo Hay gente que están Atados a un cigarrillo Hay gente que están Atados a un cigarrillo Todavía Toda la vida Están atados a un cigarrillo Y obviamente pues es difícil Salir del cigarrillo Pero también hay gente Que está atado No solamente al cigarrillo Hay gente que tiene Hay gente que están Atados por ejemplo La murmuración Le encanta murmurar Y a veces tú piensas Que eso no es nada Eso es un poquito chismoso Un poquito eso Pero a veces llega Llega más allá Llega más allá Llega más profundo Y hay gente así Que lamentablemente A veces llega más profundo Ser la persona Porque su debilidad Está en el comentario Su debilidad Está en La puerta La puerta La puerta Primero La puerta Primero Así que La debilidad Es más fuerte Entiendes Y hay gente Que lamentablemente Se dejan ir Y piensan No pues eso no es nada Porque eso es poquito Mira Aquí es la adultera Y yo nada más Lo que es Que hablo No Tiene que hacer Y como te digo Tenemos que hacer Lo bueno Y en esta mañana Yo creo que la gente Llame 787 547300 Y aporte Porque es una realidad Queriendo hacer lo bueno Hacemos lo malo Como decía Como decía Pablo ¿Sabes? Porque muchas veces Te digo A veces Hay cosas Que están en nosotros Que como cristianos Tienen que modificarse Como cristianos Tenemos Si tenemos una lucha Si somos gente Que estamos en un proceso Porque dime Quien no está en un proceso Estamos en un proceso Pero cada cual Tiene que poner De su parte ¿Sabes? Cada cual Tiene que hacer Lo propio En la búsqueda Cada cual Tiene que hacer Lo propio Para servirle a Dios Cada cual En lo propio Tiene que haber Una intervención En ellos Porque si no la hay Si no hay esa intervención Entonces ¿Cómo va a salir De esa situación? Llegamos Llegamos ¿Sabes? Que eso es bien Eso es súper importante En esta manera Queriendo hacer lo bueno Hacemos lo malo Se inclina Muchas veces La balanza A la maldad A ceder A rendirnos a ella Porque a veces No es que hacemos Un pecado Que voy a beber Es que estoy haciendo Y sin no control Me rindo A esta debilidad Lamentablemente A lo mejor No quieres beber No quieres hablar malo No quieres robar No quieres fallar Pero terminas Inclinado a eso Porque sigues atado A esa debilidad Y hay que trabajar Y hay que trabajar Para salir de ahí La única forma es Cristo Jesús Y que No solo con saber Lo que es bueno Es suficiente Para vencer El poder del pecado ¿Verdad? Hay que Desligarse de él Exactamente Y entonces uno tiene Que pasar por el proceso Dios bendiga Buenos días Y buen día Amén Dios bendiga Estoy escuchando el tema Ajá Y me toca bien fuerte Porque Antes Yo le puedo decir Hace Como nueve años atrás Ajá Y yo pues estoy En los caminos de Dios No soy perfecta Pero estoy ahí Ajá Pero antes de conocer En los caminos de Dios Yo era una mujer Que yo vivía A todos los hombres Esa era mi atadura Era mi debilidad Yo Decía Dios mío Yo estoy mal ¿Verdad? Porque Pues esa era la vida Que yo vivía Hasta que yo no me di cuenta O sea Es que tuve que venir A los pies de Dios Y clamarle a Dios Y decirle Quítame esto tú Porque la carne Pues mi propia carne Yo no la iba a poner de mal Y era bien picúa Y me gustaba tener Un montón de amigos Y salir con hombres Y le decía Señor Yo sé que Esto que yo estoy haciendo No está bien Pero yo Yo te digo Tuve que clamarle a Dios Y entregar mi corazón Y someter mi carne Y lloré Y sufrí Porque cuando tú Tú deseas Con placer a la carne La carne no le importa Y tú haces cosas Que después Tú dices Wow Cómo fui capaz De hacer eso Pero cuando tú Conocer a Dios Que Dios Lo llena a todo Sinceramente Yo le digo Por experiencia Y aún Están de la iglesia El enemigo Me ataca Y es duro Y que yo hago Yo someto la carne Porque Dios Me dio esa autoridad Antes no la tenía Ahora sí Ahora yo le puedo decir Al enemigo Aplásate de mí Quítate de mi lado Porque yo tengo Un Cristo Que lo llena todo Que ya no tengo Que buscar un vacío Ni en los hombres Ni en la calle Ni en la bebida En nada Gracias a Dios Yo pude Y son como usted dice Son batallas fuertes Que uno tiene que luchar Todos los días Pero con Dios Se puede De verdad que sí Amén Gracias Gracias por tu testimonio Mira para que tú veas 7, 8, 7, 6, 5, 4 El cuadro se llenó En un momento Seguían llamando Y tengo un poquito De paciencia Que ya vamos por ahí ¿Verdad? Dios bendiga Buenos días Muchos puntos importantes En lo que hablo Sí, muy buenos días Dios me los bendiga Hermano Pedro Buenos días Anónimo ¿Cuál es el tema? Que hay que sacar cositas No El tema El tema Esta mañana Queriendo hacer lo bueno Hacemos lo malo Ah vaya 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 Ah pues a veces Yo te diría Que 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 no transformes Un consejero Si tú no lo eres Y no estás capacitado Ten cuidado Como tú aconsejas Porque a veces El consejo Que tú lees a esa persona Lamentablemente Puede ser un fracaso Porque si tú no eres consejero Lamentablemente Tú no puedes estar aconsejando ¿Entiendes? Y a veces viene Personas Que tienen su problemito Tienen su Está pasando por la problemática Vienen a coger consejo De cualquiera Y lo que hace Es que se enredan más Que la cosa se enredan más Porque la persona en realidad No es una consejera ¿Tú me entiendes? Uh-huh Porque zapatero A sus zapatos Eso es así Gracias Te bendiga mucho Tengo esta mañana Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga Amén Dios te bendiga María Santa María Santa Tú sabes La debilidad Era el baile Que mi esposo Era músico El esposo mío Era músico Y a mí me gustaba mucho El baile ¿Verdad? Pero cuando Yo vine a los caminos El Señor Yo le pedía Y yo bailaba Hasta los anuncios Hasta los anuncios Pero yo le pedía Al Señor ¿Verdad? Que al Espíritu Santo Dios mío Señor Que yo no Baile este baile Del mundo Señor Este Yo te pido Señor Que tú Me ayudes Para Tú sabes Cambiar este baile ¿Verdad? Que sea la A danzar Para ti Porque mi deseo Es a danzar Para ti No bailar Para el mundo Señor Es a danzar Para ti Pero Señor Yo te lo pido Señor Porque yo quiero Estar bien Ante ti Ante ti Pero uno Tiene que poner Dios pone Una parte ¿Verdad? Hacer Pero uno Tiene que poner De la parte La lucha Es fuerte Es fuerte Porque a veces Uno no quisiera Pero de momento Uno oye algo Entonces le da Pero cuando uno Le pide Al Espíritu Santo Y se somete A las cosas Del Señor Y sabe Lo que es malo Es malo Porque ahora Lo malo Le llama A lo bueno Le llama Lo malo ¿Verdad que sí? Y a lo malo Lo bueno No Pero uno Tiene que saber Que ya Hay otra Reposición Ya uno Cambia Cambia Tiene que cambiar Deja los pecados Pero no seguir Ahí 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 No El Señor Cambia a uno Pero a veces El Señor Cambia a uno Y no nos hacemos Caso al Señor ¿Verdad? Y seguimos A lo mismo Lo mismo Lo mismo Ya no son cosas De Dios Entonces con Dios No se puede jugar Las cosas del Señor Es muy celosa Yo soy muy celosa El Señor Es muy celosa Uno tiene que ser Lo bueno Lo bueno Amén Y así Hay que seguir Para en nombre del Señor Gracias María Gracias María Gracias por esta mañana Dios bendiga Buenos días Sí Dios bendiga Amén Este Bueno Ese tema Es exquisito Pero es muy amplio Y entre Básicamente Hay muchas personas Que en las iglesias Hay que orientar Mire Si usted se va a casar Pareja Lo primero Que tiene que buscar Es una casa ¿Por qué? Porque usted va A crear Un nuevo matrimonio No se puede meter En la casa Que dejó El anterior esposo Sacar a los hijos Sacar a los hijos Y seguir predicando La palabra de Dios Como si nada hubiera ocurrido ¿Cómo es posible? O sea que Que es de doble cara La situación Y entonces dice Y entonces dice Como dijo la señora Que queriendo hacer lo bueno Hacer lo malo Pero en la palabra de Dios Dice Que salieron de nosotros Pero no son de nosotros Pues Dios los bendiga Amén El tema Un punto específico También sobre este tema De lo que Uno no quiere hacer Y termina siendo Es que la carne Siempre va a ser carne Aun cuando tú te metas Con Dios Hasta el último momento El segundo que tú sueltes La carne va a seguir siendo Pecaminosa Exacto Y tú tienes que Como dice la hermana anterior Que dice Mira Esta era mi debilidad Pero sometí María Santa Mi debilidad Era el bailoteo Pero lo sometí Sometí Mi debilidad No se nos vaya Ella dijo Y María A veces voy igualito Y como que Pero someto Mi debilidad Eso es así Dios bendiga Buenos días Buenos días Yo soy Damar De Guaynabo Aminda María Te bendiga Una experiencia Yo fui cristiana Y mi aparte Yo me llamaba Y yo me llamaba Y yo bailando Fumando Bebiendo Y un día Pasé frente a mi iglesia Y Dios me dijo Que era mi última oportunidad O me iba a ocasionar la muerte Yo lo ignoré Mandé a correr Prendí un cigarrillo Me fui a bailar Y se me olvidó Hoy en día Eso fue a los 36 años Hoy tengo 45 Estoy en silla de rueda y ciega Y cuando tuve esta dificultad Entonces me acordé del Señor Volví a los caminos del Señor Pero por desobediente Estoy pasando una prueba bien grande Wow, que cosa tremenda Pero que bueno que verdad Aunque sea bajo la situación que atravesaste Estaba hoy de la mano del Señor Y es triste a veces Porque Dios a veces nos da aviso Diciendo que Dios aviso Y a veces nosotros lo pasamos Gracias hermana Por compartir tu experiencia De vivir una vida Atado bajo el pecado Exactamente Es que Él apaga el pecado en muerte Pues es como el ejemplo de la luz Pedro Tanto estás comiéndote la luz Comiéndote la luz Hasta que llegue el día O te coges el guardia O pasas una ambulancia Y un accidente Exacto Dios bendiga Sí, Dios bendiga Sí, buenos días Pedro Amén, amén Qué bueno, mira Este tema Mi nombre es Luis M. Hernández Yo te bendiga Luis Alguienza Dios Pentecostal M.I. de Camarones Ahí en Guaynabo Oye, el tema está formidable Lo que solamente quiero ampliar En parte de la historia Cuando el apóstol dice Miserable de mí ¿Quién me liberará De este cuerpo de muerte? Fíjate Eso lo que quiere decirle Cuando tú vas a la historia Este cuerpo de muerte Lo que quiere decir Cuando una persona Mataba a alguien Tú sabes lo que hacían con el cuerpo Se lo amarraban en la espalda Se lo amarraban en la espalda Y al amarrárselo en la espalda El cuerpo se le podría encima Por eso Él dice Miserable de mí ¿Quién me liberará De este cuerpo de muerte? No, no que eso lo hiciera Pero Él sabía Él sabía Que ese era el procedimiento Que hacían Cuando alguien mataba a alguien El cuerpo Tú sabes lo que es Amarrarle un cuerpo en la espalda Hasta que se le pudra Sí, imagínate Entonces Eso mismo es con el pecado Lo mismo es con el pecado A veces La persona no quiere soltar eso Y lo que tiene Prácticamente en su vida Es un cuerpo Muerto Amarrado Todo el tiempo Tiene que deshacerse de Él Para que eso no lo siga Este Molestando Ni perjudicando Este su vida Por eso es que A veces lo leemos Livianamente Pero tiene su historia ¿Quién me librará De ese cuerpo de muerte? Y más arriba Que lo leyeron Y si hago lo que no quiero Ya no lo hago yo Sino el pecado Que mora en mí Así que Si mora en mí Tiene el cuerpo de muerte Amarrado en el Pedro Gracias Te bendiga mucho Es tremendo Ese comentario Porque es así Porque muchas veces Porque andamos corriendo Con el pecado Pero tenemos que De una manera Como también María Santa dijo Que hay que Que nosotros refrenar Para que obviamente Esas cosas No se mantengan en nosotros Porque mientras tanto sea así Pues obviamente Va a estar Provinando el pecado Y la cosa es que En realidad Como el verso dice Queremos hacerlo bueno Quiero hacerlo bueno Pero Hallo en mí Que ese es un punto importante Pedro Encuentro en mí Esta ley Esta lucha Mira lo que dice Pazulivia Figueroa Dice Dios bendiga La paz de Dios Sobre ustedes Pienso que cuando Hacemos lo malo Pudiendo hacerlo bueno Es porque No nos gusta Hacer ¿Verdad? No nos gusta Hacer lo malo Nos gusta Nos gusta hacer lo malo En el área que sea No colocamos Las debilidades Ante el Señor Ni doblegamos Nuestra voluntad Porque deja de hacer lo malo Dios nos ayudará Pero nosotros Tenemos que hacer nuestra parte Queremos agradar a Dios Así porque obviamente Es que estamos Acuérdate que somos gente Transformado Por eso Mira Yo siempre he oído Y esa palabra Yo la 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 he hecho mía Cuando habla De Cuando La El El nuevo nacimiento Que habla Cristo ¿Entiendes? Porque tienes que nacer de nuevo Pero como que tengo que nacer de nuevo Tengo que nacer otra vez Del vientre de nuevo No, no Tienes que nacer de nuevo Es que todo lo que Todo lo que tú vienes En toda tu generación En todo el pasado En toda tu concupiscencia En toda tu creyanza Tú tienes que dejar todo eso Y nacer de nuevo Y créeme Que no es fácil Créeme Que yo estoy seguro Que no es fácil Este De la cerveza Te voy a dejar esto y lo otro Para hacerlo Hacer lo nuevo No, no es fácil Mi hermano No es fácil Y entonces nosotros Muchas veces Enfrentamos esta situación Porque queriendo hacerlo bueno Hacemos lo malo Lo que gustaría es que la gente Siga llamando 787-654-7300 787-654-7300 Y sea partícipe Porque el tema Está bueno Y Pedro A veces nosotros mismos En esta misma lucha Queremos ceder la culpa Como dice con la canción esa Soy así Porque como es Que el mundo me hizo así Así O sea Soy rebelde Porque el mundo Me hizo así En realidad En romano Pablo está diciendo Encuentro esta ley En mí Esta lucha En mí Y a veces queremos decir No es que esto me hace ser malo Este me hace ser coragiente Este me hace Tú me estás haciendo Me estás provocando Hacerle esta forma No En ti está esa lucha Y tú Si tú le das ventaja Toma ventaja Vale Si tú permites que Entra en tu vida Todo ese panorama Cambia No que no vas a tener La misma lucha Porque ahí está la hermana Y María Y la otra hermana Esos son dos testimonios Pilares en este tema de hoy Mira yo era así Hasta que doblegué eso A los pies de Cristo Claro tú imagínate Que resolvía las cosas Con un puño Resolvía las cosas Y de momento Tiene que ahora Baja la guardia Baja la guardia Que ahora hay más Enmudece Ahí es que está Ahí es que está lo bueno Tiene que guardar silencio Mantente calladito Calladita Que yo sé que Ya no lo resuelve Como tú lo resolvías antes A lo mejor Par de palabras O ese Par de cosas No ahora no Ahora eres diferente O llamaditas Y no yo tengo A par de amigos Y a veces nos controlamos Pero a veces No nos controlamos A veces Y es que Esta es la realidad Porque eso es que Te está diciendo Esta lucha está en mi Todo el tiempo Sí Totalmente O sea que va a haber momentos Tenemos que ser realistas Hermanos Van a haber momentos En que vamos a fallar Que vamos a Que nuestra debilidad Va a dominar Y vamos a tropezar Y a decir algo Que no queríamos decir Hacer algo que no queríamos decir Pero tenemos que tener la conciencia Esperate Esta ley está en mi Pero quien domina es Cristo Eso es así Y la gente tiene que empezar a hacer eso A dejar que Dios domine Su vida Y como se hace Mira Presentándonos Como se hace Que Dios tome el control Como se hace Entregando nuestra vida Ya no vive Las cosas viejas Pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Y cuando estás hablando Todas Son hechas nuevas O sea Que todo tiene Un cambio terrible Un cambio de estatus Y si tú Vienes a Sismo La Biblia nos habla de eso La Biblia nos habla De la parábola Del alfarero Del estado ¿Qué es el estado del barro? El estado de Es un estado de barro Nosotros somos barro ¿Sabes? Somos un estado Que estamos ahí Y entonces vamos a la transformación Y todos tienen un proceso De transformación Y hay gente que tiene En esta manera Tenerla en esa situación Me dice Antes Magda dice ¿Verdad? Me dice Antes cuando yo Me veía en las tentaciones Me iba al mundo Al bar A vacilar Ahora cuando me llega Me voy de rodillas Ante Dios Sí Cambió la estrategia Pero ya para que tú veas Y gracias Magda por el comentario Porque es para que tú veas Que no estamos exentos Mira Estén nosotros Claro ¿Sabes? ¿Quién está en nosotros? Que aquel que nos hace De las cosas malas Uno de los momentos Cierra el puño vendado Y dice Espérate Señor O lo cambio O lo cambio No le tengo miedo A este alambre Búa Hay gente que están así Pero obviamente No puede ser De esa manera Mira Dice Isa Martínez Dice A veces vayamos Nosotros mismos A complacer ¿Verdad? A los que hacen Que da el ¿Cómo es? A veces Vayamos Nosotros mismos Nos vayamos Nosotros mismos A complacer A complacer A los que De los que Están bien Guajo Si como que Si nos fallamos A nosotros mismos Para complacer A los demás Exactamente No podemos hacerlo No lo podemos hacer ¿Sabes? Somos diferentes Somos gente de Cristo Somos gente Que tiene que estar En nosotros reflejado En nuestra vida Eso es así Y no de apariencia Porque eso es lo que pasa El que está de apariencia Eso no lo vive El que está de apariencia Esto no lo vive Pero el que está ahí Con Cristo Sabe en un momento Señor Mira mi debilidad Esta es mi lucha Y por eso Mira para que todo eso Por eso Dios nos da El Espíritu Santo En nosotros ¿Para qué? Para cuando tú vayas Como desviándote Ey, ey ¿Pónde tú vas? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes que tú veas lo lindo? Hasta eso nos puso a nosotros ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para dónde tú vas? Dios bendiga Buenos días Dios bendiga Amén Mira es que hay un dicho Por ahí que dice Un pastor Que hay que matar la vieja Hay que matar la vieja Porque el problema Es que a veces Cogemos al viejo hombre Y lo enterramos Pero vivo Es un peligro Eso es así Pues Te ve que hay gente Que todavía pues Insisten Hay un dicho Que dice Que no hay peor encadenador Que el que ama sus cadenas Y hay que renunciar Que apartarse del pecado El problema es que hay veces Que hay gente que no peca Pero coquetea con el pecado Es un peligro Juega con la perrita Por completo Sabiendo Que hay una gran nube de testigos Que nos está observando Que dice Despojémonos pues De todo el pecado Que nos asedia Hay que renunciar a eso Y tomar una decisión clara Y entender que Ya de modo Que si alguno está en Cristo Nueva criatura Esa es Ya las cosas viejas pasaron Somos hechas nuevas Nuevas criaturas Hay que volverse a Dios De verdad Que renunciar Así que Dios te bendiga Amigo te bendiga mucho Hay que hacerlo ¿Entiendes? Hay que tomar decisiones Hay gente que se justifica Es que esta es mi debilidad Pues tu debilidad Tienes que penalizarla Tienes que decirle a Dios Que tiene que parar eso Eso es por ejemplo Una persona que va en ayuno Para hacer el ayuno La carne te dice Dame carne Dame comida Dame comida Dame comida Y tú Señor esto Y cuando pasa Dame comida Dame comida Y te dan los anuncios más grandes Te traen todas las galletitas Y allá te huele a churrasco Exactamente Pero tu sabes Que tienes que penalizar la carne ¿Verdad que si? Porque de ahí Tu vas a sacar algo Tu vas a sacar algo En ese Y así mismo Es lo que obviamente Sucede Así mismo es lo que sucede Y nosotros tenemos que entender En esta mañana Eso Tenemos que entender En esta mañana Tú que me estás escuchando En esta mañana Es bien importante Que tú Que tú escuches eso Tú sabes Tú tienes que penalizar La carne Ay pero te corresponde A ti No Te digo Justificado Nos vamos para el cielo No es que yo No 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 Justificado Nos vamos para el cielo Tenemos Que reconocer Por eso Dios no rechaza Un corazón contristo y humillado Señor Tú sabes que esta es mi debilidad Señor Tú sabes que todavía Yo agarro el puño vendado todavía Señor Tú sabes que todavía Veo lo que no tengo que estar mirando Señor Tú sabes que todavía Hablo Hablo más De lo que no tengo que estar hablando Eso es así Y saber hacer diferencia Pedro En lo que es tentación Y lo que es pecado Porque hay gente que Está siendo tentada Con esa lucha Y no llega al pecado Y la controla La vence Pero tienes que también Saber diferenciar ¿Verdad? Lo que estriba Entre lo que está cayendo En un pecado A estar siendo tentado Y dijiste un punto bueno Porque es así mismo Porque la tentación No va Ahora te digo yo La tentación No va a llegar A solamente Ah no Porque yo te busco Dios no llega a la tentación La tentación No va a llegar a todos A todos Ahí está Bueno Jesús fue tentado Yo te digo La tentación No va a llegar a todos ¿Sabes? No porque tú Estés bien con Dios No creas que te va a pasar Esa mujer por el frente Y tú vas a tener que reprender Claro No No te va a decir Que te va a invitar A pelear Y tú Te vas a quedar Como si nada La tentación Va a venir A ver A ver Cómo lo vas a hacer Cómo vas a lidiar Exactamente Porque la tentación Va a llegar Lo que tienes que tú Superarla No Yo todo lo puedo En Cristo Que me fortalece ¿Sabes? Y esto Esa manera Mira como dice La única forma Que dice la vida Para someter sacrificios En ayuno y oración No hay forma Si esa es la forma En ayuno y oración Para Redir nuestras vidas Totalmente Exactamente Para lo que yo no puedo hacer Lo sacrifico Señor Mira Tú sabes que esta es mi debilidad Señor Tú sabes que este es mi carácter Tú sabes que este es un carácter volado Esta es mi lucha Esta es mi lucha diaria Y necesito que tú me ayudes Y Él lo va a hacer Cuando tú te reconoces En tu debilidad Dios se hace fuerte Exactamente Y ahora eso Pero tenemos que ¿Por qué queriendo hacer lo bueno Hacemos lo malo? Tenemos que hablarle esta mañana Señor Señor Saca esas cosas malas de mí Señor Y yo quiero hacer lo bueno Yo quiero ser limitadores de ti Pero vuelve a una mente Tienes que meterle mano Tienes que hacerlo Porque si no lo haces ¿Sabes? Quiero decirte que no va No te vistas que no va Así mismo No te prepares que no va No te prepares no Porque yo voy a hacer No No va a venir Porque lamentablemente No va a venir Si no lo haces de esa manera Si no lo haces de esa manera No va a venir Así que te suelto en esta mañana Tú que me estás escuchando en esta mañana Yo te suelto A que tú trates de arreglar las cosas con Dios hoy Que tú ves esa debilidad Que te haces haciendo lo malo en ti Si le no Yo quiero hoy O hasta hoy va a llegar lo malo Hasta aquí Yo voy a hacer lo bueno De ahora en adelante Yo voy a hacer toda la hora lo bueno Pero te corresponde a ti Eso es así Si tú no lo esperes Que Dios no va a venir Con una varita mágica Hacer lo que te corresponde a ti No Hay cosas que tú tienes que hacerle en esta mañana Cosas que tienes hoy que trabajar con Dios Para que Dios te diga Mira Señor En verdad Yo tengo que corregir esto O tengo que hacerlo Porque no puedo seguir con esta vida así Incluso Jesús cuando fue tentado Dice la palabra Que se apartó por un tiempo Pues Satanás sabe Y va a intentar nuevamente A ir a buscar puntos débiles A ver como fracturar la humanidad De Jesús Exacto Y que quiere hacer Satanás con nosotros Cuando quiere aprovecharnos de la debilidad Porque ese es otro punto Satanás conoce Igual que nosotros A veces está mejor Nuestras zonas vulnerables y frágiles Y va a buscar la manera De que tú sigas atado A esa vulnerabilidad ¿Para qué? Para destruir tu humanidad Y alejarte del plan de Dios Por eso es que es constante Y tenemos que tener Hay que ser realistas Pedro A veces la gente quiere decir No, ya yo me convertí Todo fue borrado A mí nada me tumba Te estás engañando tú mismo Tú mismo No, yo A mí A mí no me tienta nada Es mentira de Satanás Yo tengo al diablo pisado Dios bendiga Buenos días Mira Pedro La pregunta que yo me hago es Y si Si usted se muriera hoy Con esa Con esa problemática ¿Qué pasaría? ¿Voy para el cielo derechito? No No Para el cielo de la boca Ah que no se ha mencionado eso Sí Es que el momento papá Sí es Se lo estamos comentando Hace rato Y le estábamos diciendo Eso mismo Sí Sí Acuérdate que estamos nosotros Estamos viendo la vida espiritual Aquí en la tierra Para entrar a ese trance espiritual Eso es una preparancia allá Es aquí que nos preparamos Exacto Aquí en la escuelita Eso es que no podemos justificar No, no Porque yo tengo mi debilidad No, pues tu debilidad Tienes que penalizar en la rodilla Sí Porque es como Es como decíamos ahorita O decíamos el ejemplo de la luz Tú te comes la luz y no pasa nada Tú comiste la luz y no pasa nada Pero va a llegar el día Que te comiste la luz Y va a tener consecuencias Claro Ay, y al comerte la luz Sabes que le estás fallando a Dios Porque tú no puedes hacer eso Como hombre de Dios Él estás fallando ¿Entiendes? Aunque el guardia no te vea Imagínate aquí Imagínate No, no Pero como una luz Eso le estás fallando a Dios primeramente Porque como hombre de Dios Tú no supones que hagas eso Ajá Tú respetas las leyes terrenales Así mismo Eso es así Mira, anoche está Rapidito Anoche está hablando con alguien yo ¿Verdad? Sucedió hoy que alguien Que como que una amenaza Hacia mí Que si esto Total Yo tengo nada contra esa persona Ajá Pero entonces Alguien me dice Pero ven acá ¿Y por qué tú no diste Cuando esa persona te abrazó Porque tú no la abrazaste más Que yo no sé ni qué Dios Y para que te saques todo el Yo digo Papá, papá Párate, párate, párate Yo en mi corazón no tengo nada Mi corazón tiene que estar limpio Limpio, limpio, limpio Porque la muerte me puede coger a mí Hoy mismo Y si yo estoy en controversia Con alguien Lamentablemente Yo para el cielo no voy ¿Ok? Yo tengo que estar limpio Limpio, limpio Como hombre de Dios Porque este plano espiritual No es cualquier cosa Eso es una realidad Esa es la esencia de nuestro Dios No es cualquier cosa Eso es una realidad Eso lo dije yo a él Ah, porque para que tú te saques No, no, no Yo no, no, papito Yo no tengo nada en mi corazón Porque cuando Cuando Hay a veces Cualquier problema que tú puedas tener Pedro Tú, tu compañero ahí Rápido Tienes que cortarla Rapidito Coger el toro por los cuernos ¿Entiendes? Exacto No, no Dejar que todo esto se desarrolle Decirle Mira, papá Vamos a hacer esto Vamos a realizar esto aquí Porque nosotros somos hombres de Dios Y tenemos que Vamos a hacer una buena oración Y vamos a dar un buen abrazo Y aquí esto queda ¿Ok? Porque tú tienes que estar limpio Tienes que estar limpio Porque nunca sabemos Cuando va a ser Nuestro encuentro Con el Padre Celestial Sí, porque si los coge el viaje El enemigo sigue anidando Exacto Es la cosa Y imagina que te mueren Ese la acto de tiempo Exacto Lamentablemente te queda Ah, como bien Porque hoy en día Todo el mundo se queda tocando Ponga allá arriba Que estoy jugando dominó allá arriba Eso es un puste Eso es así Eso es un puste Tú tienes que estar limpio Limpio para poder entrar Un lugar Un lugar santo Puro Eso es así Ok, nos vemos El contraataque directo Tenemos que hacerlo El contraataque Porque ahí la gente Mira Se sobre y verás Porque vuestro adversario es el diablo Como León Rugente está buscando Como va a devorar Y Jesús dice Jesús nos dice Verás de orar Para que no entre en tentación El Espíritu de la verdad Está dispuesto Pero la carne Es débil Dios bendiga Amén Amén Sí, adelante hermano Sí Adelante 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 Dios bendiga Dios bendiga Mi nombre es Héctor Lo que quería añadir Era dos cositas Un texto bíblico Que dice que Sometió pues a Dios Resistir al diablo Y le posee Fugirá Exacto Y otra cosa De la justificación Me venía a mi mente La alabanza de Samuel Hernández Cuando él en una alabanza Dice Le decía al Señor Que quitara mi orgullo Me dijo que no Que era algo Que yo tenía que entregarle Exactamente Que dije al Señor Que sanara a mi madre Me dijo que no Porque es un proceso Que tiene que pasarlo O sea Que son cosas Que queremos que Dios Las quita Pero es que nosotros Tenemos que entregarla Exacto Amén Dios los bendiga Gracias Amén Muy buen tema Fíjate Que bueno La gente La gente está compartiendo Y es una realidad Amén Porque hay cosas Que nosotros tenemos Que entregarla Porque hay cosas Que las hemos hecho A nosotros Tanto de nosotros Señor No me toques esto Y eso Eso que te trae Es importante Porque la hacemos nuestra Que entonces caemos En ese refugio Es que yo soy así Soy frágil Mira hay gente Que no Hay gente Que no va a ver Esa es parte de mi carácter No De mi formación No No vas a ver gloria Nada No vas a ver gloria A lo mejor tú dices Tú cargas con una palabra Tú cargas esta mañana Con una promesa Y no ves nada ¿Por qué no fluye mi fuente? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué no conquisto? El carácter Sí Porque tienes que entregarlo Tienes que entregar las cosas Hay cosas que tienes que entregar En esta mañana Hay cosas que tú En esta mañana Tienes que entregarla Para que tú puedas Ver en esta mañana Lo que estás esperando Lo que Dios tiene para ti Pero lo que pasa es Que verdaderamente Eso está Ok Ahora lo sé Así que eso Es preocupante Es preocupante Eso Tenemos que tomar la acción Corresponde a nosotros Tomar la acción Hay cosas que No creas que el Señor Va a llegar Y las va a cambiar Tienes que tú entregarlas Señor Esto Yo no puedo con esto Tomar la delantera Ante lo que ya tú sabes Que está en ti Como decía Romano En ese texto Encuentro en mí Esta lucha Si ya tú sabes Que esa lucha Está en ti Adelántate A la tentación A la área vulnerable Dice no Yo voy a llenar mi casa Como la canción De The Opening Que se llene mi casa De tu gloria Porque no puedo darle Oportunidad A la carne Porque mientras Estamos en este cuerpo Pecaminoso Pedro No hay break No es que tú vas a vivir Como cristiano Ah ya Sometí la carne La carne cambió Y ahora ya no le va a gustar El pecado No Esta piel Esta carne Va a estar inclinada Siempre hacia la maldad ¿Cómo se controla? Cuando tú te sometes A la voluntad de Dios Y te niegas Y te niegas a ti mismo Eso es así Y ahí está difícil Niegarte a ti mismo ¿Ves cómo te digo? Yo te voy a una predicación ¿Qué es el enemigo? Tú Tú mismo Tú mismo Porque a veces Eres tú mismo No es que te haces Eres tú mismo Porque es la reacción Que tú vas a hacer Es la manera Que tú vas a hacer Y eres tú mismo Eres tú mismo Quien te sabotea Eres tú mismo Quien te cede Eres tú mismo Quien te rinde Es como hablábamos De la iglesia Ayer también Que tocábamos el punto De que el 90 y pico por ciento De las personas Que se van a la iglesia Es porque usted mismo Decide irse Exacto Por una situación Tú cediste Ese terreno Satanás Y él tomó ventaja Y lamentablemente Es así 654-7300-248 Sí 8066 también puede dejar Mesa de texto O en Facebook Dejar tu comentario O en el chat ¿Verdad? Porque la gente Estaba activa en el chat Sí, no, no Es que te digo El tema está muy bueno En esta mañana Y me gusta que la gente La gente en esta mañana Entre porque Son una realidad Son cosas que a veces Nosotros estamos pensando Que no Y nosotros queremos Que Dios haga Pero no vemos nada Seguro que no vamos a ver nada Porque si no dejamos Que Dios obre Nosotros no vamos a ver nada Y tenemos que actuar De una manera u otra Hay que actuar ¿Entiendes? Y a veces Y es difícil Como te digo La lucha contigo mismo Porque es de negarte A ti mismo Lo que a mí me gusta hacer Claro Y a veces Hasta comer A veces Es difícil a veces Claro A veces eso Mira Todo en exceso Dice la palabra Es pecado Cuando tú lo haces en exceso Comer Hablar Cantar Todo lo que aplique A esas frases En exceso Te puede llevar al pecado Ok Seguro que si tengo Una hermanita Que está preguntando Otra pregunta ¿Verdad? Que lo está escribiendo A través del whatsapp Porque lo tenemos ¿Viste? Tenemos la estación del whatsapp Que ahora hay La gente que está en tv Exactamente Dice que Dice que Él no es el tema ¿Verdad? Pero ha preguntado Que las personas ¿Verdad? Dice Preguntos Es pecado No pagar el seguro social Es pecado No pagar La planilla Si puede ir a hacer Un tema Sobre eso Bueno ¿Qué pasó con Jesús? Es que esto es claro Ajá ¿Qué le dijo? Cuando le dijeron Que le trajeron la moneda ¿De quién la moneda? Que decimos La pregunta Los tributos ¿Qué? 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 ¿Para darle al César? ¿Y qué dijo? ¿De quién está la cara? Del César Pues César Los del César Y a Dios Lo que es de Dios Así te habla Y vemos más Hay un ejemplo más Que dice también Cuando abrió El PES Y sacó la moneda Para Pedro Para que pagara Los Las diluciones Del y las del Dios bendiga Dios bendiga Adelante Dios bendiga Hello Después Es que está Escuchándonos Por el televisor Ajá Más del televisor Tenemos un delay Cuando llega Llama Y entonces Lo que hace Es que nos escucha Por el teléfono Mateo 1727 Y sin embargo Para que no Los descanalicemos Ve al mar Echa el anzuelo Toma el primer Pez que salga Y cuando le abras La boca Hallarás allí Un starter Tómalo Tómalo Y dáselo Por ti Y por mí Hay que pagar La contribución Ahí lo tienes Ahí lo tienes Ahí está la Contestación Dios bendiga Dios bendiga Mi pastor Amén Dios bendiga Dios bendiga Desde ahora Desde ahora Tenemos Tenemos O sea En mi caso Yo tengo que hacerlo Yo tengo que dar mi paso No es que me empujen Yo tengo que hacer mi parte Porque el Señor está ahí Pero O sea Tú amas a mí Yo te responderé Llámame Y se va a abrir Pero yo tengo que dar mi paso Y créeme Que esta mañana Orando Le decía al Señor Señor Tú sabes El deseo de mi corazón Pero necesito Que tú estés conmigo Ayúdame Yo voy a salir de esto Es mi fe Y va a ser hecho Conforme a mi corazón Va a ser hecho Pero yo tengo que poner Esa fe en acción ¿Entiendes? Sí Y créeme Que Pedro No es fácil Estoy a borde De que el lunes Me saquen del apartamento Tengo un bolche De 500 dólares Pero yo tengo que ser Al buscarle El apartamento No va a llegar ¿Tú me entiendes? Búscate Búscate Maker Place Maker Place Están Hay apartamento De Plan 8 Búscalo Que hay ahí Maker Place Sí Sí Voy a ir a unos sitios Me subieron Me habían dado 300 y pico Y ahora Me lo subieron A 565 Tengo que salir Y no voy a venir El apartamento No voy a venir aquí Y el Señor No me va a cambiar Si yo no pongo La disposición De hacerlo ¿Me entiendes? ¿Cuántos cartazos Tú me has dado? Y Luis Que es cogiendo Cantazo Cantazo Nos llegó a la de Hacer A ver Yo ponerme En la mano de Dios Y que Él Sea haciendo Y créeme Pedro Que tengo la disposición Estoy solo Toda hora para bien Pero fíjate Luis Mientras tú lo veas En el nombre de Jesús Puedo estar seguro Y lo confieso Con mi boca Que mi Dios No me va a dejar solo Como lo dejo solo a Elías Como lo dejo solo a Eliseo Como lo dejo solo a Daniel Porque ese mismo Dios Ese mismo Dios Que estuvo con ellos Es el que está contigo Hoy en Faro Es el que está conmigo aquí Él no tiene sombra De variación Lo que está Es ponernos Porque cuando Elías Estaba metido en la cueva Con miedo Que le dijo Sal de ahí Sal de ahí Porque algo Para mí no te resta Hasta que Él no salió De aquella cueva Los cielos no se abrieron Hasta que Él no salió De aquella cueva Hasta que Él no salió De aquella cueva No fue levantado del cielo Y aquel manto cayó Y cayó De la mano de Eliseo Gracias Luis Amén Gracias Luis Luis tiene que hacer las cosas Eso es Luis Es que tienes que Es que tienes que hacer las cosas Tengo que hacerlo Porque te digo Tengo que hacerlo Hay algo muy importante Los ejemplos bíblicos Que estás trayendo Si Dios estuvo con Eliseo Con Daniel Con Moisés Pero ellos estaban En una actitud Para dejarse usar por Dios Exacto Bien conectados con Dios Y a veces nos aferramos a cosas Mira Busca opciones Posiblemente Tú estás aferrado al apartamento Y Dios te quiere llevar Para otro lugar mejor Exacto Amén Amén No Yo quédeme bien Yo quiero salir de aquí Tengo que salir de aquí Yo voy a salir de esta cueva En el nombre de Jesús Amén Y yo clamé a Dios Estando en la clase Sácame de aquí Y Él me sacó Si yo estando en las drogas 38 años Trabando mi aguja Que le dije a mi madre Mira yo me voy a morir Te cato Así mismo te lo voy a decir Pero Dios tenía otro propósito Me sanó Me sanó mi hígado El médico dice Pero que tú hiciste Yo le dije Como que que yo Dice Si tú tienes 1300 defensas Tú tienes el hígado sano La sangre tuya sana Que tú hiciste Yo le dije El que levantó a Bázaro Lleno de gusanos Hizo lo que hizo Eso es para que te vean Gracias Luis Gracias esta mañana La cosa es Que hacemos Contra esos milagros Sabes Pero mira Tantos milagros En la Biblia La Biblia está llena Y la gente Él dice Y tú me das cantazo Mientras él vea Que yo le estoy dando cantazo Pues entonces eso verá Que es dando cantazo Pero cuando él te abre A sus ojos verdaderamente Y él entienda Contra lo que me está diciendo Tiene la razón Porque mira Tú puedes decir Tú puedes citarte la Biblia completa Pero si no Pero te tocaste Mira ahora mismo Él está ahí En la línea de Metadona Sabe Esta es la línea de Metadona Él salió Desde veintipico de años Como dice La lucha que tenía Pero esta es la Metadona Sabe Que todavía Está adicto Vamos a hablarlo Vamos a hablar de verdad Está todavía En un tipo de adicción Para hacer cara Es diferente Pero es una adicción Ale Rodríguez Pastor que estuvo Con nosotros Mucho tiempo aquí Era igual que él Pero hasta que Ale dijo Me salgo de la línea Hasta que Ale No tomó la acción Decir me voy a salir De la línea Es que entonces fue libre No que es que me faltan Un porciento No es que el porciento Me está bajando No Ale dijo Se acabó Se acabó Y se acabó Exactamente Y qué pasó Hoy vemos el testimonio Del pastor Ale Rodríguez Eso es lo que pasa ¿Sabes? No te estoy diciendo Que es fácil Pero si él no se niega Podrá citar Toda la palabra Y la cueva Identificarte con todo Pero no lo vas a ver Te vas Tengo que decirlo Y es fuerte Te vas a morir Sin verlo Por buena gente Que lo sabe hacer Pero No solo para eso Explica Todo el que está Escuchando Que está en esa Misma actitud De que De la pena De la pena Yo sé que Dios estuvo Con aquel Estará conmigo Sí pero Dios Estuvo con aquel Que le buscó En espíritu En verdad Dice que No le va a faltar El pan A los que aman A Dios No va a faltar Provisión Al que se acerque A Dios Al que le busca Confiadamente Y a veces Queremos el favor De Dios Pero quedarnos En la condición De pecado Y Dios No opera así Dios en su misericordia Te permite existir Pero mira el ejemplo De la hermanita Que llamó ahorita Dios me dijo Que me iba a matar Y no hice caso Y ahora estoy En silla de rueda Y ciega Sirvo a Cristo Pero pude haber estado Mejor Cuando tuve que tomar La decisión correcta Hasta cuando más Vamos a permitir Que el pecado Obre el compere Tú tienes la línea Tú tienes las cosas Para que Dios Obre contigo No la haces Y lo respeto Obviamente Porque obviamente Y oramos Oramos por él Cada rato Y yo espero Que en algún momento Dios lo toque Y él pueda hacer La transformación Pero Si no la haces Eso no te va a justificar Porque estás en esa misma posición Llega a Cristo Te quedaste No Que es que yo tenía Te quedaste Te quedaste a mitad De proceso Te quedaste a mitad De proceso Imagínate estar Frente al trono Pedro Y se abra los libros Y tú digas Señor Pero es que yo sé Que como tú estuviste Con Yo sé esto La Biblia me enseñaba esto ¿Qué te va a decir el Señor? No te conozco Lo digo Que es un caso De misericordia de Dios ¿Verdad? Él está en un momento De crisis y de muerte Y hay un arrepentimiento ¡Bum! Y ahí Dios se lo lleve Exacto Pero de no haberlo así Que no todo el mundo Goza con eso ¡Bum! Te quedaste Adiós Yo sabía La Biblia dice Pero no la practicaste No la practicaste Porque mientras estemos En este mundo Y se damos al pecado Dice la palabra Que somos Hacedores de maldad Aunque tratemos De justificarnos No es que estoy Fallo por esto Volvemos al tema De la luz Porque eso como que Se me quedó Me sigo comiendo la luz Pero Dios sabe Es que yo llego tarde Voy a llegar a la emisora Llego el año tarde Me estoy comiendo la luz Hacedor de maldad Ah pero es que Ay me dio un correajito Y tuve que decir Esta palabrita Hacedor de maldad Si te coge Esa etapa De la vida Siendo hacedor de maldad No va para el cielo Ahí te quedaste Ay Dios mío Eso es Así bueno Así que esta fue La sección del tema Oye Estuvo bueno el de mal En la mañana de hoy Así que no te retires Que estamos en breve Los próximos meses Escatología bíblica En la mañana de hoy Así que No te apartes No estamos y regresamos Eso es así Quédate aquí En Paro de Santilla Y tu programa Un nuevo amanecer 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 Un nuevo amanecer